Por más de dos horas y media, la presidenta Dina Boluarte fue interrogada por el fiscal general de Perú, Juan Carlos Viena, quien la investiga por la desactivación de un equipo especial de la policía que apoyaba a fiscales anticorrupción. Previamente, Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte, dijo que la gobernante no guardaría silencio y respondería al interrogatorio. Fuentes del Ministerio Público afirman que en este caso la Fiscalía cuenta con pruebas, testimonios de testigos y grabaciones que probarían que la mandataria habría cometido presuntos delitos de abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y encubrimiento en la modalidad instigadora por desactivar a un equipo policial que así supuestamente entorpecer la indagación de fiscales contra la corrupción en el poder que investigan a su hermano Nicanor Boluarte por delitos de tráfico de influencias y organización criminal. Las fuentes del Ministerio Público nos han afirmado que el fiscal general del Perú presentará otra acusación constitucional ante el Congreso contra la presidenta Boluarte. La mandataria y su abogado se retiraron de la Fiscalía con la esperanza de que el Tribunal Constitucional le den la razón en una demanda competencial que han presentado para que el Poder Judicial y la Fiscalía paralicen los casos. Sin embargo, Dina Boluarte sufre un nuevo revés. Esta vez, la congresista izquierda Ruth Luque presentó ante el Parlamento una denuncia constitucional contra la jefa de estado por supuestamente haber abandonado del poder 12 días para someterse a cirugías estéticas.